Empresas, alumnos y titulados se han dado cita en el foro E2, la Feria del Empleo y Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia, en busca de oportunidades. Las primeras, las empresas para captar talento, los estudiantes para entrar a formar parte del mercado laboral. Esta nueva edición consolida que es el principal foro de empleo universitario de España, porque además hemos batido el récord de empresas participantes, una fidelidad de un 98%, es decir, la empresa que viene repite, y es porque lo encuentra útil, porque encuentra talento, personas motivadas y yo creo que es una buena experiencia para todos, para las empresas, para la universidad, para los estudiantes. Una edición más, este encuentro de la UPV ha contado con el apoyo de diversas asociaciones e instituciones. Forma parte del nuestro ADN, estaré allá donde pasen cosas que tengan que ver en la ocupación, la universidad evidentemente es la que pone valor afegido a los nuestros jóvenes, a la gente que estudia, y que después ese valor afegido es el que nos permitirá tener mejor productividad en el nuestro tejido industrial. Por lo tanto, aún pasen cosas de estas, nosotros tenemos que estar. Inmersos en una nueva etapa, la formación académica de los estudiantes trata de adaptarse a las necesidades que demanda el sector empresarial. Por ello, desde la universidad se llevan a cabo programas que favorezcan el trabajo en equipo, el emprendimiento o el desarrollo de ideas, competencias transversales muy valoradas por las compañías. Nosotros es el tercer año que participamos en el foro de empleo de aquí de la Universidad Politécnica, porque nosotros buscamos talento, buscamos talento tanto en ingeniería informática como en ingeniería industrial y de telecomunicación, y consideramos que es una manera muy buena de buscar ese talento. Nuestra empresa se dedica básicamente a digitalizar compañías, que hoy en día todo está digitalizado, ¿no? Entonces, desarrollamos software mayoritariamente, nuestro mayor foco en Zürich es bancas seguros, nuestros mayores clientes son de banque de seguros, pero estamos abiertos a cualquier otro tipo de challenge en este caso, ¿no? ¿Y por qué hemos venido a este foro? Bueno, pues yo hace unos meses me puse en contacto con el SIE, porque estamos buscando nuevos talentos, y estamos intentando expandirnos por Europa y necesitamos darnos a conocer. Buscamos estudiantes de últimos cursos o recién titulados de las carreras de informática telecoindustriales, buscamos a estudiantes con interés en el tema de la ciberseguridad, que les despierte esa curiosidad, que por su cuenta hacen cosas que tengan que ver con este mundo, en plan leer blogs, libros, ¿vale? Porque pese a que todavía no son expertos en ciberseguridad, con que tengan esa actitud y ese interés en este tema, y siempre acompañados de un buen expediente académico y de idiomas, pues es el perfil perfecto para poder formar parte de ese dos grupos. En las dos últimas ediciones, el número de entidades presentes en el foro ha crecido. De hecho, este 2017 se ha superado el centenar. En total, 104. Son de ámbito local, nacional e internacional, y pertenecen a los diferentes sectores relacionados con los estudios que se imparten en la Politécnica de Valencia. Todos los sectores están representados, evidentemente, un mes que a tres, pero tienen representación tan local como hemos dicho, nacional, a nivel europeo, los euros de varios países, varias empresas que tienen la sede fora, pero que son ya asiduas a este foro. La celebración del Foro de Empleo y Emprendimiento de la UPV es ya una fecha señalada en la agenda universitaria. Así lo demuestran las imágenes del boulevard del Campus de Vera, que ha congregado a centenares de estudiantes en su primera jornada. Todos los estudiantes, cuando vienen a hablar con nosotros, nos dicen que están muy contentos de que puedan tener esta oportunidad de acercarse a las empresas sin tener que desplazarse, y además en un ambiente técnico, y cada uno con su profesión. Y la verdad es que todos muy contentos, y la delegación también colaborando con este tipo de eventos, también tenemos nuestra caseta. Me parece súper interesante, porque tienes empresas alimentarias, que es mi campo, están Grefusa, está Bayer, está Delisano, hay algunas muy importantes, y además no solo las de tu campo, también puedes ir a ver otras empresas, preguntar, acercarte. Veo que hay una gran oportunidad de acercarse al mundo laboral a la hora de realizar prácticas, o contactar con las diferentes empresas para hacer networking, y a la hora del día de mañana poder elegir o escoger una buena oportunidad de trabajo laboral. Lo que busco es un empleo realmente, es poder empezar a abrirme camino y empezar la carrera. Además de poder entregar el currículum, todo aquel que se acerca hasta el foro E2 de la UPV puede participar en las diferentes actividades organizadas. Más de 85 acciones que puedes consultar a través de la aplicación para dispositivos móviles, o bien en la propia página web del encuentro.